¿Qué tal? Quitarle el sexo Eso es lo más gacho, quitarle el sexo ¿Cómo? Pues no darle sexo No dar pasión en la noche Sí, pues dices no No, no quiero Pega, eh, y funciona Eso es lo más gacho que he hecho Porque aparte, sí, luego luego sientes la respuesta ¿No? Y es como de, lo estás haciendo por vengarte, ¿verdad? No, no quiero Ay, güey